Estudio licenciatura de Economía en la UCA. Me gusta mucho el campus y además queda en el centro que es muy cómodo para trabajar después. Hice un trabajo de investigación con un profesor de la UCA. Me sirvió mucho para poder conectarme con profesores con los cuales después pude conseguir trabajos, pude empezar a dar clases. Bueno, actualmente estoy trabajando en Novartis, lo conseguí gracias a la bolsa de la UCA. Hoy estoy trabajando en Jefatura de Gabinete. Trabajo para el gobierno de la ciudad también en control de gestión. Cuando estaba en tercer año de la carrera me fui un semestre a Inglaterra. Fue una de las experiencias más divertidas que tuve en mi vida. La UCA está muy bien posicionada para el campo laboral. Te preparan académicamente y te apoyan en las decisiones que tomás. Pude consultar a muchos profesores a ver qué me convenía para desarrollarme en mi carrera profesional. Tuve las herramientas necesarias para poder desenvolverme bien. La UCA creo que es un muy buen lugar para conseguir trabajo. La UCA. La UCA. La UCA. La UCA. La UCA. La UCA.